Bienvenido a la guarida, Alejandro, ¿cómo va? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bárbaro, gracias por invitarme. Mostramos al otro integrante de esta nota, que supongo te tendrá ahí orgulloso. Sí, ¿a quién te referís? Al disco. Sí, claro, siempre hacer un disco nuevo está buenísimo. Y más en este que hubo tantos amigos invitados. Tercera de esta etapa de regreso al país. Sí, desde que volvió al país, este es el tercero, banda nueva, con los perros de la luna, que está Beno Gelber, Joaquín Rivero, Martina Boisaider, Nico Simone y yo, Alejandro de Silvestre. Bueno, hablemos un poquito de la presentación que se viene, Teatro Sony, lindo lugar para tocar. Lindo lugar. Sí, en el Sony vamos a presentar el disco nuevamente, vamos a presentar el video que hicimos con Javier Calamaro. Y bueno. Hablame un poquito del video, que seguramente estamos viendo mientras charlamos. El video está hecho, como verán, en una terraza en Barrancas Belgrano, donde estamos interactuando la historia, junto con la actriz Miley Suárez. Y bueno, más que hablar hay que ver. ¿Cómo te va la parte de la actuación, de participar del video? ¿Te copa, te divierte? Viste que hay músicos que no les gusta, otros que la pasan muy bien. No, yo no tengo problema. O sea, no sé si lo hago bien o lo hago mal. No, no, me refiero a la parte de lo disfrutás. Eso está bueno, no es que lo padecés. No, no lo padezco para nada. Creo que lo padecen los que están alrededor. Por lo pronto lo importante es que vos lo disfrutes. Che, Ale, después de Teatro Sony, ¿Rock and Food ahí en Palermo también? Sí, después de Teatro Sony vamos a hacer Rock and Food en noviembre, no recuerdo bien qué día. Y ya después, bueno, se termina el año. ¿El objetivo es tocar lo que se pueda? El objetivo es tocar lo que se pueda, tocar todo este disco, del cual estoy muy contento. Y bueno, después veremos el año que viene que toca, ¿no? Gente que quiera estar atenta a fechas y demás, redes sociales o dónde pueden ahí seguirte los pasos. Sí, en YouTube, Alejandro de Silvestre, en Facebook, Alejandro de Silvestre, en Instagram, Alejandro de Silvestre. Ahí atento a las novedades. Sí, y lo mismo que en Twitter, ¿no? Ah, de Silvestre. Bueno, muchísimas gracias por la visita. Toda la mierda para lo que se viene esta presentación en el Sony y lo que venga de ahí en más también. Muchísimas gracias a ustedes y que el universo los ilumine. Un placer. Mil horas más.